hola amigas amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver el movimiento vertical hoy me comentaba una amiga del canal de venezuela de venezuela de paso aprovecho para mandarle un saludo a todas las chicas y chicas de venezuela desde aquí desde mar del plata república argentina gente linda me comentaba decía que bueno como que hay dudas qué ecuaciones utilizar bueno acá gente linda no hay ya esto es muy sencillo acá hay dos ecuaciones la posición y la velocidad lo que tengo que ver si el objeto sube o baja cuando el objeto sube lo hace contrario a la aceleración de la gravedad que siempre es para abajo así que las ecuaciones son muy sencillas es una velocidad es la velocidad inicial menos g por t eso cuando rojamos un cuerpo hacia arriba y usamos el menos porque la velocidad va en contra de la aceleración g de la gravedad y la posición bueno la posición vertical es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t cuadrado menos porque porque acá estamos arrajando un cuerpo así un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial por eso usamos menos aquí y aquí y son las únicas dos ecuaciones si lo hubiésemos arrajado hacia abajo hubiéramos usado más ahora el objeto va a subir y va a bajar no uses otra ecuación usa la misma usas la misma es decir cuando calculas una velocidad y te da negativa es porque está bajando si te da positiva porque está subiendo bueno no cambiemos de ecuaciones una vez que nos fijamos las ecuaciones si está subiendo le ponemos menos al valor de g acá menos g por t menos un medio g por t g la aceleración de la gravedad que es 9,8 metros sobre el segundo cuadrado si lo tiraste para abajo al objeto le ponemos más pero no cambien las ecuaciones por más que este objeto suba o baje siempre vamos a mantener el menos la cuestión es que en esto de mantener el menos puede ser que la velocidad de negativa que significa eso que está bajando porque yo ya acá admito que velocidad positiva hacia arriba entonces si esto me da negativa porque está bajando después si esto me da negativo por culpa del menos es porque el objeto perforó el suelo y que se fue a por debajo del suelo porque una de las cosas importantes en este tipo de problemas es fijar su sistema referencia dónde está la altura cero en el suelo acá hay un edificio que está a 50 metros y arrojamos algo hacia arriba desde la azotea así que si acá algún valor de y te da negativo es porque perforó el suelo y cayó por debajo del suelo bueno gente linda vamos a tomar como aceleración de la gravedad terrestre 9,8 metros sobre segundos cuadrados es decir cuando un objeto cae la velocidad aumenta con esa rapidez o sea en un segundo cuánto es la velocidad 9,8 metros por segundo en el segundo próximo el doble en el cero el triple con esta rapidez aumenta la velocidad cuando un objeto cae bueno gente linda vamos ya a la altura máxima a ver este objeto fíjense una cosa sube 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 hasta que llegue un momento que no sube más por qué no sube más eso yo me tengo que plantear por qué no sube más y pues porque la velocidad se hizo cero o sea en este punto donde alcanza la altura máxima la velocidad es cero entonces qué ecuación me tengo que plantear para hallar una altura máxima que la velocidad sea cero que la velocidad sea cero eso va a ser igual a velocidad inicial menos g por t acá me planteé ven fíjense que aquí la velocidad es cero es el único dato que tengo para poder encarar el tema de una altura máxima que no hay más velocidad que la velocidad es cero bueno quién es la velocidad inicial la velocidad inicial es 24 metros sobre segundo la aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo que tarda en llegar acá bueno vamos a despejar el tiempo este lo pasamos sumando nos queda 9,8 metros sobre segundos cuadrados por tiempo igual a 24 metros sobre segundo este que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda que el tiempo es 24 metros sobre segundo dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado bueno vamos a hacer cuentas 24 lo vamos a dividir por 9,8 esto cuánto nos da 2,4 489 2,45 lo redondeo dos decimales 2,45 segundos tarda en alcanzar la altura máxima acá fíjate que se cancela metro con metro y segundo con el cuadrado por eso quedan segundos o sea que acá el tiempo el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima es 2,45 segundos ese es el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima con ese tiempo yo puedo calcular la máxima altura voy a borrar acá voy a calcular la máxima altura cómo hago esto me da la posición vertical es una ecuación horaria tiene el tiempo esperando que vos coloques en el valor de t el valor de tiempo y te da la posición desde medidas desde el suelo por eso es importante el sistema de referencia el suelo 0 la sociedad del edificio 50 metros y ahora vamos a ver cuál es la altura máxima si yo quiero la altura máxima lo que tengo que hacer es colocar aquí en el tiempo colocar este valor 2,45 segundos va a ser así mira posición inicial de donde este arranca este objeto 50 metros más la velocidad inicial que es de 24 metros sobre segundo y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo que es 2,45 segundos después viene menos un medio por g bueno g 9,8 metros sobre segundo al cuadrado si vos a eso lo multiplicas por menos un medio te da menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo dijimos que era 2,45 segundos y esto va al cuadrado fíjese que acá segundo acá segundo con segundo se cancela y acá segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado o sea que en los dos términos quedan metro bueno vamos a calcular son 50 más 24 multiplicado 2,45 menos 4,9 de hacer este salió de hacer un medio por 9,8 4,9 por 2,45 elevado al cuadrado bueno todo eso me dio 79,387 79 vamos a poner que acá la altura máxima es de 79,3839 para redondear a dos decimales metros muchas veces en estos ejercicios hacemos un redondeo de g le ponemos a g que vale 10 para que den números más redondos acordate que dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama caída libre clio vertical te la dejo al final del vídeo para que veas los cientos de ejemplos que hay en el canal bueno ya tenemos la máxima altura del suelo con medidas del suelo no desde el suelo 79,39 metros bueno te cuento algo cuando un objeto sube y luego baja tarda el mismo tiempo en subir que en bajar o sea si acá tardó 2,45 segundos en bajar tardará otros 2,45 segundos o sea cuando vuelve a pasar por este punto de partida cuándo vuelve a pasar en el doble de este tiempo 2,45 tardó en subir 2,45 tardó en bajar 4,90 segundos tardó en hacer ese trayecto pero de todas maneras lo podés calcular más allá de que uno debe conocer que lo que se tarda en subir es lo mismo que se tarda en bajar uno eso lo debe conocer pero más allá de eso uno lo puede calcular porque porque acá acá la posición vale cuando vuelve a pasar por acá la posición cuánto vale 50 metros y vale 50 metros y será la posición inicial más la velocidad inicial que es 24 metros sobre segundo por el tiempo menos un medio g que vale 4,9 si multiplicamos un medio por 9,8 da 4,9 metro sobre segundo al cuadrado por qué cuadrado entonces fíjate una cosa si yo este lo paso restando acá se cancelan claro como vos tenés dos términos iguales este se cancela con este te queda 0 acá tenés t y t cuadrado podemos sacar factor común t y nos queda así 24 metros sobre segundo menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por t es acá extraído aquí y aquí factor común t entonces fíjate esta ecuación esta ecuación que dice que este factor multiplicado a este factor te da 0 cuando dos números multiplicados dan 0 tengo dos opciones o el primero 0 o el segundo 0 acá hay dos soluciones la primera solución es que te valga 0 efectivamente cuando t fue 0 el objeto estaba acá a punto de ser arrojado es cierto cuando t es 0 el objeto está a 50 metros del suelo la otra opción es esta que 24 metros sobre segundo menos 4,9 metros sobre segundos cuadrados por t sea 0 bueno querés que calculemos el t el tiempo pasemos este sumando nos da 24 metros sobre segundo igual a 4,9 metros sobre segundo cuadrado por t el factor que está multiplicando lo pasamos dividiendo nos queda 24 metros sobre segundo dividido 4,9 metros sobre segundo cuadrado y este es el tiempo en que vuelve a estar a los 50 metros tomamos una calculadora y hacemos la cuenta 24 lo divido por 4,9 ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? me da 4,89 4,89 segundos por supuesto ¿no? porque acá metros se cancelan con metros el segundo con el cuadrado y te quedan segundos bueno fíjense este es el tiempo que tarda fíjate había dos soluciones para esta ecuación para que la posición sea 50 una solución es 0 claro cuando el tiempo es 0 está acá la otra solución es 4,8979 yo te dije que lo que tardaba en subir tardaba en bajar o sea ¿cuánto tardaba en subir? 2,45 redondeado dos decimales 2,45 redondeado dos decimales fue eso ¿no? acordate que estamos redondeando por 2 da 4,9 claro esto gente linda redondeado dos decimales es 4,9 segundos o sea o podemos colocar acá 50 metros y calcular el tiempo como acabo de hacer nos da 4,9 o podemos decir mira tardo 2,45 en subir va a tardar 2,45 en bajar bueno y de esa manera calculamos el tiempo que tarda en pasar nuevamente por la azotea del edificio vamos a calcular ahora vamos a calcular ahora el tiempo que tarda en tocar el suelo el tiempo que tarda en tocar el suelo cuando toca el suelo la posición es 0 o sea que tengo que partir de la ecuación de posición y reemplazarla ahí por 0 quedaría así posición inicial 50 metros más velocidad inicial viste que te dije no cambies el siglo usas la misma ecuación para todo no pienses en que por un lado fue estilo vertical y después caía libre usas la misma ecuación para todo velocidad inicial 24 metros sobre segundo por t menos un medio g que es 4,9 metro sobre segundo cuadrado espero que no quede duda con esto ¿no? es tomar 9,8 y dividirlo por 2 4,9 t cuadrado bueno ¿qué nos quedó acá? nos quedó una ecuación cuadrática ¿viste cómo resolver la ecuación cuadrática? vos tenés por ejemplo a por x cuadrado más b por x más c igual a 0 bueno podemos usar la fórmula resolvente de Bhaskara que nos dice que x es menos b más menos la raíz cuadrada del valor de b cuadrado menos 4 por a por c todo dividido 2 por a bueno en nuestro caso a es el que multiplica la incógnita elevada al cuadrado o sea que uy se me cayó todo este es el coeficiente a b es el que multiplica la incógnita este es b y c es el término independiente se me cayó todo por querer agarrar una tiza de color bueno ya se sigue cayendo o sea bueno este es un canal de gran corazón allá en Venezuela lo saben porque siempre me llaman y me piden videos o conversan conmigo es un canal de gran corazón pero de pizarra pequeña y de acá se me cae todo es un desastre pero bueno gente linda mi incógnita en esta ecuación cuadrática es el tiempo que tarda la altura del cercero o sea tocar el suelo bueno vamos a ver ah viste que te dije que tardaba lo mismo subir que en bajar si viste que partió con 24 metros por segundo si vos este tiempo 4 tarda 2,45 2,9 lo metes acá este 4,9 4,90 4,90 porque tardó 2,45 subido 2,45 bajado 24,90 ¿sabes que velocidad te va a dar? de nuevo 24 pero va a dar negativo porque está bajando ahora o sea si por acá pasó con 24 metros sobre segundo cuando caiga va a volver a pasar con 24 metros por segundo pues lo calculo a ver calculemos el tiempo va a ser menos el valor de B menos 24 metros sobre segundo más menos la raíz cuadrada ahora tomo el valor de B 24 metros sobre segundo y lo leo al cuadrado después viene menos 4 por el valor de A que es menos 4,9 metro sobre segundo cuadrado por el valor de C que es 50 metros bueno es la fórmula resolvente de Bascara es todo dividido 2 por A 2 por menos 4 4,9 metros sobre segundo al cuadrado ¿hacemos cuenta? bueno ustedes revísenme las cuentas ¿no? quien me pidió el video es una suscriptora nueva una amiga nueva del canal desde Venezuela los que conocen el canal saben que me tienen que revisar las cuentas soy un peligro haciendo cuentas 24 al cuadrado 24 al cuadrado menos 4 por menos 4,9 voy por acá por 50 todo eso da 1556 le saco la raíz cuadrada me da 39,45 o sea que T es menos 24 metros sobre segundo más menos te dije que me daba 39,45 fíjate la unidad esto da metro cuadrado sobre segundo al cuadrado igual que este término metro por metro metro cuadrado sobre segundo al cuadrado la raíz cuadrada metro sobre segundo todo dividido 2 por menos 4,9 que es menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados bueno gente linda acá dan dos resultados pero uno de ellos es negativo a ese no lo quiero y te quiero después reflexionar sobre ese valor que da negativo que es cuando se hace menos 24 más 39,45 eso da positivo dividido este da negativo ese valor no lo quiero ahora te voy a mostrar después cuando haga voy a hacer una gráfica donde te demuestro por qué ese valor no es cierto bueno vamos a tomar el que sea positivo que cuando hacemos menos y menos o sea que hago menos 24 menos 39,45 eso da menos 63,45 y dividido menos 9,8 me da 6,47 fíjense las unidades esto es metro sobre segundo dividido metro sobre segundo al cuadrado metro se va con metro y segundo queda segundo por supuesto esto es segundo este es el tiempo que tarda fíjense es el tiempo para el cual esta ecuación de posición es cero o sea que es el tiempo que tarda en llegar al suelo ahora te quiero mostrar por qué el valor negativo no lo tomé y bueno pues te pueden preguntar a ver vamos a resolver dos cuestiones vamos a resolver dos cuestiones una es la velocidad con que toca el suelo pero antes de sacar la velocidad con que toca el suelo quería sacar la velocidad acá en la azotea viste que te dije que lo quería hacer la velocidad es la velocidad inicial 24 metros sobre segundo menos g que es 9,8 metros sobre segundo por el tiempo acordate que el tiempo tarda 2,45 subir 2,45 bajar igual habíamos calculado es 4,90 segundo ¿no? bueno acá el segundo se va con el cuadrado los dos términos quedan en metros sobre segundo hacemos cuenta mira 24 menos 9,8 por 4,9 y esto me da 24 negativo menos 24 metros sobre segundo fíjate lo que dio el mismo valor de velocidad pero ahora claro dio negativo porque cuando cae lo hace así ves con el vector velocidad hacia abajo bueno gente linda velocidad porque toca el suelo ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer la velocidad inicial 24 metros sobre segundo menos g 9,8 metros al segundo cuadrado por el tiempo que tarda en llegar al suelo 6,47 segundos acá se cancela haces la cuenta a ver la hago 24 menos 9,8 revísenme las cuentas por favor y no se creen que 6 por 6 como que 6,47 los que siguen el canal saben que soy un peligro haciendo cuentas esto me da menos 39 coma menos 39 coma 41 redondeo dos decimales metros sobre segundo ¿por qué es negativo? porque la velocidad con que toca el suelo es hacia abajo por eso da negativa te quería contar ahí terminó ¿no? pero te quería contar algo ¿viste? cuando hicimos la fórmula resolvente de Bhaskara que una de las de los valores de yo lo sabía dije uno lo cancelo porque da negativo quiero mostrarte esto la ecuación de la posición es así es 50 metros más la velocidad inicial de 24 metros sobre segundo por T menos 4,9 de un medio G metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado esto es una función cuadrática función cuadrática que tiene coeficiente cuadrático negativo o sea que tiene la gráfica los brazos hacia abajo y tiene máximo después fíjate que tiene ordenada el origen que es donde se corta el eje vertical de la gráfica positiva o sea que esto es así a ver este es el tiempo y esta es la y acá están los 50 metros ves como es la gráfica así es la gráfica y claro el valor que yo acabo de cuando hice la fórmula resolvente de Bhaskara que dije yo no lo voy a tomar ese valor de tiempo es este ves este claro porque este valor de tiempo es negativo pero claro nuestro evento ocurrió de aquí en adelante desde que el tiempo es cero en adelante este es el dominio de nuestra función ves este tiempo es el dominio de nuestra función 6,47 segundos nuestro problema ocurrió desde cero hasta 6,46 segundos acá están los 50 metros de posición inicial y alcanzó una altura máxima para nosotros de 79,39 metros ¿por qué digo todo esto? porque si uno unirá este problema como un problema de matemática como un problema de matemática lo único que hace es tomar esta función cuadrática ¿no? de crecer la altura máxima saca el eje de simetría el eje de simetría ¿te acuerdas cómo es el eje de simetría en la cuadrática? el eje de simetría es menos b dividido 2 por a a es menos 4,9 b es 24 c es 50 menos b menos 24 metro sobre segundo dividido 2 por a 2 por menos 4,9 que da menos 9,8 metro sobre segundo cuadrado bueno este esta forma de ver el problema como si fuera un problema matemático que es muy sencilla o sea el eje de simetría en una función cuadrática siempre menos b dividido 2 por a si yo hago 24 dividido 9,8 ¿cuánto pensás que da? 2,45 claro este tiempo es 2,45 segundos es el tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima ¿y cuál fue la altura máxima? metes esto en la expresión aquí y te da los 79,39 metros después calculas las raíces y te da el tiempo de tocar el suelo gente linda esto se pudo haber visto como un problema o sea tu profe de matemática te lo pudo haber dado como problema y lo resolvías igual espero haber sido claro gente linda y desaparece la lista de reproducción de movimiento vertical de todo corazón espero haber sido claro útil y que nos veamos próximo video chao chico